¡Hey! ¿Qué pasa, menegro? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Bueno chicos, voy a traer aquí un nuevo vídeo. Hoy chicos, os voy a traer el fantástico, oh, la fantástica, oh, hermosa serie que tenemos en el canal de File y Win, si no sea, y proezas, ¿vale chicos? El primer episodio que subimos fue hace dos días, si no me equivoco, y no fue muy bien, pasé de los 200 likes y me gustó bastante. Mañana, lo más seguro chicos, que tengáis un vídeo reaccionando a vuestros comentarios, así que espero que comentéis cosas positivas en este vídeo. Recuerda que el vídeo de ayer fue muy, muy apoyado, fue increíble y fue con un reto increíble, así que espero que te lo veas si aún no te lo has visto, que está hermosísimo, hermosísimo el reto. El vídeo de hoy va a tratar de algo muy, muy, muy bonito, que va a ser de File y Win, bueno, aunque ya lo he dicho, pero bueno, ya vosotros me entendéis. Vamos a ponerle los cascos porque la verdad es que si no me lo pongo, no voy a escuchar nada de lo que voy a, de lo que me voy a estar diciendo por ahí, porque yo no sé de lo que estoy diciendo, porque no sé, no sé, no sé, no sé, no sé de verdad. Bueno, me callo porque estoy hablando demasiado, estoy hablando demasiado, así que vamos a ver, se me ve la cara bien bonita, se me ve todo bien bonito. Así que chicos, vamos a empezar en 3, 2, 1, go. Prestig Clip presenta GTA V Files más Wills. Toca los files. A ver, no, no entiendo nada de lo que están diciendo ahí. No entendí nada. Perfecto, se ha caído. A lo menos se puede subir. Qué gracia, tío, eh. Se ha quedado colgada en el palo, tío. Seguro que lo tiro otra vez, ya verás. Ah, no. Lo explota. Ah, no, se suicida. No, te lo juro que no me lo esperaba, eh. ¿Qué? ¿Qué? Había un coche dentro, ¿sabes? Que se te meta eso ahí, tío. ¡Hostia! Y le mata, y le mata. Es que lo he atado. Es que, tío, esto, si no pasa esto, no es GTA, tío. Me está diciendo en serio que el coche le está trolleando, tío. Se quiere subir, pero no, mira, no puede. ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah, que le mata! Ya verás. ¡Hostia! ¡Me va! ¡Hostia! ¡Me va! ¡Hostia! Y le matan, tío. ¿Qué pasa? Estamos en... ¡Me ha quedado solo! Número uno. Se lo salta. ¿Qué? ¿Cuarto, sexto? No. ¡No! Iba primero y acabó no menos, tío. No. 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 No puedo despejar por tantas personas que había ahí, ¿eh? ¡Híjole! ¡Que te quería llevar, hombre! No puedo, tío. Es que esas cosas esas que pasan, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero, oye... Oye... Poli... Oye, poli... El policía me mata, ¿sabes? ¡El policía me mata! ¿En serio que la policía le está apuntando? ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Eso es cuando estás en una ecuación que dices, tío. Necesito un ayudo conmigo. Y amigo, por favor, acércate. ¡Acércate! ¡Acercate! ¡Fium! ¡Pum! Vivo. ¿Fum! ¿Fu? ¿Fum! ¿Fum! ¡Un teléfono! No puede ser, verdad La pieza la han matado Justo... No Por favor Ahí la disparan, tío Por favor Presta y clic Files Oste week Hostia ¿Eh? Por cul... Por culpa de una moto, ¿sabes? Ahora toca los wings, las proezas Vamos ahí ¡Pum! ¡Pum! ¡No! El primero increíble, ¿vale? Estos son temazos ¡Pum! ¡Oh, my God! ¿Qué? ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Oh, Willy! ¡No puede ser verdad, tío! ¡Pero esto qué cojones es, tío! ¡No! ¡Dos veces seguidas! ¡Dos veces seguidas! ¡No lo había visto! ¡Te lo juro que no lo había visto, tío! ¡Por favor! ¡Este! ¡Pero por favor! ¿Me lo puede explicar a alguien por qué pasa esto? A mí no me pasa eso, ¿eh? ¡Dale si estás conmigo! A mí no me pasa eso, ¿eh? A mí no me pasa eso ¡Oh! Mira, le haces eso Pero es que como soy el puto amo Continúo en la carrera ¡Dálo ahí! Aparcado Aparcado, te lo he dicho Aparcado, aparcado Cuarto Ojo, cuarto Ojo, va cuarto, ¿eh? Ojo 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 ¡Olo! ¡No! ¡No! Acabado primero, chaval Estas cosas son increíbles, tío Me pasan rozando el culo, ¿sabes? ¡Anda! ¡Anda! Esto es más falso, por favor ¿Cómo puede pasar? ¡Venga! Y le he hecho... ¡Ja, ja, ja, ja! No lo puede ser verdad, tío ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién es eso? ¡No! Y se salva, tío ¡Oh! ¡No lo ha matado! En la piscina Yo tampoco me lo creo, ¿eh? Mira que hay que tener suerte, tío Para pasar por el medio de esas dos cosas ¿Qué pasa, tío? ¿Me quieres girar? Pues toma Tú también te vas ¡Ah, no! ¡Madre mía, Willy! ¿Qué pasa, Crack? ¿Qué pasa, Crack? No me llaman que... Es que me llaman a mí el Fertudo, ¿sabes? Oh, Dios mío. Se escucha el grito por ahí. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡Me he salvado ese fucking clip! ¡Vamos! ¡Vamos! No me gusta ver esto, tío. Porque es que a mí no me pasa eso. ¿Qué pasa, Crack? ¡Qué no fue! ¿Qué pasa, Crack? ¡Hostia! ¡No me dejes de ese cuadro de ahí! ¿No lo mató? ¡El puto amo! ¡No lo siguiente, tío! ¿Qué pasa, Crack? ¿Que me queréis pillar? ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Toma, Crack! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, Crack! ¡Lol! A saber qué va a pasar ahí, tío. ¿No se cae? Es que llevamos dentro... Estamos tope por dentro, ¿sabes? ¡No importa! ¡Yo quiero uno fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡No ha hecho gracia, tío! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Increíble! ¡Invazing click! ¡Amazing click! ¡Amazing click! ¡Amazing! ¡Venga, va, lo dejamos aquí, chicos. Espero que os gusta esta magnífica serie. ¿Sabéis, chicos? Compartidlo con vuestros amiguitos. Activar la campanita para que no os perdáis ni un vídeo. Dadle like. Compártelo. Suscríbete. Sigue mis redes sociales. Y sígueme en Twitter. En Instagram. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. La verdad es que está todo guapo porque... A mí la verdad es que...